Es importante que escuchen los comunicados de los siete rayos y el de la integración de los siete rayos antes que éste. Gracias. Hola, yo soy Sofía. Estamos recibiendo mensajes de los pleyadianos para todos. Esperamos le den la importancia y el valor que tienen. Tema. Dios nos concede el derecho a la liberación. Se sorprenderán todos cuando nos vean. Somos sus hermanos. Hemos sido rechazados por diversas circunstancias. No importa ahora el por qué. Sin embargo, nosotros persistimos porque es nuestro trabajo dado por nuestro Padre y lo haremos pase lo que pase. ¿Por qué preguntarás? Porque nosotros hemos vivido en la tierra y hemos vivido situaciones críticas. Aprendimos a darnos cuenta que los pensamientos que albergamos en nuestras mentes son los causantes de todo el desorden interno y externo que pasa en nuestras vidas. Por tanto, estamos en la campaña de enseñar a sanar pensamientos antes que cualquier otra cosa. Y hemos logrado hazañas grandiosas con este propósito. Nosotros lo que hacemos es visitar mundos como éste, dando enseñanzas superiores. Amigos hermanos, seremos nosotros, los pleyadianos, los salvadores de vuestro mundo. Todos están en situaciones difíciles. Haremos lo siguiente. Ustedes no pueden aceptar una dictadura bajo ninguna circunstancia. Aparecerán anuncios para querer obligarlos a entregar su libertad. No lo hagan. Nosotros formaremos grupos para capacitar a todos aquellos que no sepan qué hacer. Y todo desde sus hogares absorberán comunicados que nosotros les enviamos esto para que se capaciten. Nosotros somos los pleyadianos y les decimos, ustedes pueden liberarse. Solo requieren conocimiento de quienes sois como hijos de Dios. Repetimos, ustedes ignoran lo que son, como hijos de Dios. Si ustedes siguen escuchando, solo escuchando inicialmente, descubrirán que este es el tiempo del no tiempo. Lo llaman así porque todo se está viviendo al mismo tiempo. Podréis entender y hacer proezas que nunca creerían poder hacerlas. Esto es verdad. Este es el tiempo en el que la verdad prevalecerá. Confíen. Hemos enviado mucha información valedera a esta canalizadora. Ella ha aportado su tiempo y sus recursos para hacer esta labor. Les comunicamos lo siguiente. Son ustedes los protagonistas de sus propias vidas y nada ni nadie debe intervenir en vuestro proceso. Si ustedes escucharan los comunicados, lograrían un reconocimiento de vosotros mismos, que eso es lo que necesitamos que hagan, para que descubran que ustedes como individuos pueden empoderarse para su liberación y el de toda la humanidad. Vamos a expresar a viva voz el derecho a la liberación. Esta parte es importante. Es necesario que los pedidos y las frases las repitan, porque estamos pidiendo al Padre y a todos los seres que custodian los siete rayos, para que nos concedan el derecho a la liberación. Repetimos, pediremos a todos que la expresen a viva voz, los pedidos y las frases. Esto que estamos haciendo es el mejor camino. Pediremos al Padre lo siguiente. Padre, eres tú el dador, el proveedor. Te pedimos nuestro derecho a la liberación. Padre, estamos todos agradecidos, recibiendo tus bondades. Concédenos nuestra liberación a todos y a cada uno de los seres humanos en esta tierra, a través de los siete rayos, para tu obra, Padre. Gracias. También te pedimos, Padre, concédenos el privilegio de estar fortalecidos en el amor de Dios. Por tanto, Padre, te pedimos la liberación total de cualquier amarre cármico de cualquier índole. Gracias, así es. Estamos pidiendo a nuestro Padre saldar, cancelar cualquier saldo cármico de cualquier índole, para todos en el planeta. Vamos a repetir lo siguiente. El amor libera todo. Por tanto, también libera todos los asuntos cármicos, de cualquier índole. Todos están totalmente borrados. Así es, gracias. Repítelo las veces que puedas. Te beneficiarás grandemente. Ahora, imploramos a nuestro Padre que a través de los guardianes de los siete rayos y de todos los seres de luz que custodian los siete rayos, nos envuelvan, nos envuelvan, nos envuelvan en los siete rayos todo el tiempo que sea necesario. Gracias, así es. Vamos a expresar el derecho a la liberación. Cuando digo yo, expresen su nombre. Pedido En este momento yo pido a los señores de los siete rayos y a todos los seres de luz que custodian los siete rayos nos concedan el derecho a la liberación. Estamos seguros de que ya estamos envueltos en el amor liberador de los siete rayos y sabemos que no falla jamás. Primera frase Vamos a repetir la frase El amor liberador de los siete rayos no falla jamás. El amor liberador de los siete rayos no falla jamás. Ustedes podrán repetirlo tres, seis o nueve veces o las veces que quieran. Esto debe leerse hasta la saciedad. Segunda frase Vamos a repetir la frase La llama violeta del amor liberador no falla jamás. Lo repetiré tres veces. La llama violeta del amor liberador La llama violeta del amor liberador no falla jamás. La llama violeta del amor liberador no falla jamás. Ustedes podrían repetirlo tres, seis o nueve veces o las veces que quieran. Todos ya sabemos que la llama violeta es liberadora. Estamos expresando con nuestra palabra lo que necesitamos y eso actúa para todos. Los que quieran podrían repetir la frase siguiente Ya es conocida Ayuda a transmutar Yo soy un ser de fuego violeta Yo soy la pureza que Dios desea Estamos seguros que ustedes se motivarán y escucharán Lograremos así que se unan a recibir nuestras enseñanzas Este sería un gran comienzo Confíen Al escuchar entenderán fácilmente de qué se trata y de esta forma aceptarán que el cambio viene para tu bien y el de todos Somos los preyadianos en acción constante Ayúdense, enfóquense tomen momentos de silencio Canalizadora Sofía, gracias Joel, representante de las naves y Sofía tienen un grupo en WhatsApp Voluntarios en acción para la obra del Padre Si quieres participar escríbenos a la vida impersonal2 arroba gmail.com enviándonos su número de móvil incluyendo el código del país Este libro lo donamos Sin embargo, solicitamos a todo aquel que quiera colaborar Puede hacerlo desde la vida impersonal2.com es la donación o escribir al correo la vida impersonal2 arroba gmail.com Gracias de antemano por vuestra ayuda Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!